En la última sesión de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se aprobó la construcción de 12 puentes y una obra para el control de inundaciones en el Cantón de Osa. Como parte del programa de reconstrucción que hemos abordado desde la CNE y con la participación de múltiples actores, tanto en municipalidades o instituciones del Estado, en esta última sesión de Junta Directiva aprobamos un paquete de proyectos por aproximadamente 21 mil millones de colones. Esto incluye 12 puentes importantes, sobre todo en cantones mayoritariamente afectados por la tormenta tropical NEIT, que nos va a facilitar sobre todo también el acceso a las comunidades, el acceso también a la movilización de los recursos de producción que en los últimos meses ha venido siendo bastante afectado porque los agricultores no pueden sacar la producción y esto afecta a la economía. En este cantón de la zona sur se realizará una inversión importante para el control de inundaciones que contempla la construcción de obras de protección para los sectores de Palmar Sur, Palmar Norte y Ciudad Cortés, en el río Grande de Térraba. Estas obras protegerán a la población y a la actividad productiva que es fuertemente impactada por las inundaciones. La Comisión Nacional de Emergencias dará inicio con el proceso de elaboración de carteles para proceder con el estudio de suelos, modelación hidráulica de los puentes, diseños y la construcción. Asimismo, como Senara, comunidad ejecutora para la construcción del dique en Palmar Sur y el dique en Ciudad Cortés, además de los trabajos en el río Balsar, Estero Ganadito y el río Grande de Térraba y obras de protección en Palmar Norte. Una mega obra de control de inundaciones en el sector de Osa, justamente en el río Térraba. Esto incluye obras que tienden a proteger a la comunidad de Palmar Norte, Palmar Sur y también de Ciudad Cortés. Asimismo, la limpieza y recaba de varios ríos que sirven también, incluso un estero que sirve como zona de amortiguamiento para el control de inundaciones. En esta última obra hay una participación activa del ICE con los datos hidrológicos de la zona, de Senara en términos de la simulación y el diseño de las obras y justamente Senara será la unidad ejecutora de esta obra que nos permitirá trabajar integralmente un modelo de control de inundaciones en este sector. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias señaló que el objetivo es lograr que los puentes queden listos a finales de 2020, siempre y cuando las municipalidades trabajen de la mano para preparar los términos de referencia e iniciar con el proceso de contratación. Esos trabajos en Osa vendrán a ser de gran beneficio para toda la población.